por su bienestar y que traía sacrificios en intercesión por ellos. De igual manera, Dios nos ha abierto la puerta a través de la oración por la gracia de Dios a ese trono del Señor en donde podemos presentar nuestras peticiones a Él. Le voy a pedir que ahí en su casa, en su trabajo, donde quiera que esté oyendo este tema, este tiempo, cierre sus ojos y me acompañe en oración. Padre, te agradecemos profundamente, Señor, porque nos das la oportunidad de acercarnos, de penetrar hacia tu palabra para poder conocer y entender, Señor, lo que tú quieres de nuestras vidas, para ser obedientes a ti, que tú seas glorificado en nuestras vidas y que también, Señor, podamos experimentar todas las bendiciones que tú tienes. En eso te glorificas, en que nosotros seamos satisfechos en ti, el dador de la vida, el dador de todas las cosas buenas. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te bendecimos porque tú eres el Rey. Tú eres el que está sobre todas las cosas, el dueño de todo. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Señor. Eres el todo de nuestras vidas. Y queremos pedirte que cada día y cada momento podamos nosotros ponerte a ti en el centro de nuestras vidas, en el centro de todo cuanto hagamos y seamos. Tú, Señor, seas el que guíe, el que dirija, el eje de nuestras vidas. Y queremos también, Padre, pedirte que tú tengas misericordia de nosotros. Traemos a ti peticiones nuestras, peticiones de nuestro corazón, la necesidad de cada hogar, la necesidad de cada casa. Señor, tú la conoces. Tú conoces al que está desempleado, al que ha perdido el empleo, al que ha perdido el ingreso. Pero tu palabra dice que para tus hijos, Señor, tú eres el proveedor. Que tú eres el pastor y que nada nos hace falta contigo. Que el Señor de ti emana toda la bendición. Que tú eres el que sustentas el universo y que tienes cuidado especial de tus hijos. Que tú eres nuestro pastor, el pastor de pastores, nosotros tus ovejas. Señor, y estamos seguros que está tu cuidado sobre nuestras vidas. Pedimos por estos hogares en donde hay incertidumbre económica, donde hay temor, donde hay miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al sufrimiento. Fortalece nuestros corazones porque sabemos que todo lo que tengamos que vivir ayudará para bien. No importa el dolor y el sufrimiento que pueda implicar. Tú has prometido esto y podemos confiar en ti. Bendice los hogares de cada uno de mis hermanos de la iglesia Vida Nueva para el Mundo. De cada uno de los hogares de las personas que nos están mirando por primera vez en esta transmisión. Aquellos que tal vez no te conocen. Aquellos que no se congregan en ninguna iglesia. Queremos pedirte por ellos que el día de hoy, si no son tus hijos, que tu misericordia les alcance. Que tu poder salvador, tu gracia pueda manifestarse en donde quiera que ellos estén a través de la predicación de tu palabra, del Evangelio de Jesucristo. Pedimos, Señor, que estas buenas noticias les hagan a ellos a través con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, puedan ellos conocerte, ser tus hijos. Bendícelos, Señor. Bendice a todos aquellos hijos tuyos que están padeciendo, que están sufriendo. Y ponemos en tus manos, Señor, la vida de Jessica Quijano. Señor, ella no te conoce. Pedimos por su salvación y la salvación de todas estas personas que vamos a pedirte. Señor, tú conoces qué está pasando en sus vidas. Si ellos son tus hijos. Y lo primero y lo más importante que podemos pedir para ellos es que te conozcan a ti. Que estén asegurados en relación a su eternidad. Que ellos puedan tener la seguridad de que en ti está la vida eterna. Y ponemos sus vidas en sus manos. Señor, Jessica Quijano, que acaba de dar a luz y que está con problemas de salud en el hospital, bendícela. Señor, queremos pedirte por Alejandro Larcón, que ha sido diagnosticado también. Que está padeciendo en sus vías respiratorias. Queremos pedirte, Señor, que los tomes en tus manos a sus papis, Ernesto y Lorena. Queremos pedirte que les des paz. Señor, por Sharon Hernández. También queremos poner en tus manos la salud de Israel Jiménez. Pedimos, Señor, por Cristian, el hijo de Jackie Franco Montoya. Señor, y queremos pedirte también porque tú permitas salud para los hogares que están en medio de enfermedad. Pedimos, Señor, que tú obres con Faustino Santiago. Que tú tomes en tus manos, Padre Celestial, a cada uno de los que están con un problema, Señor. Por Charo Torres también. Su presión que también, Padre. Pedimos por Violeta Valenzuela. Tú sabes que ella está programada también para una operación. Tú tienes el poder para sanarla. Y si ella tiene que atravesar este valle, Señor, tú estás con ella. Por Jessica la Bastida también queremos poner en tus manos. También, Padre, por los diferentes matrimonios. Todos tus matrimonios, Señor, que estamos padeciendo los embates del mundo. Que estamos, Señor, todavía sujetos a nuestra carne. Que estamos con problemas en los hogares. Pedimos que tengas misericordia de nosotros. Bendice aquellos hogares donde todavía hay personas que no han nacido de nuevo. Pedimos por su salvación que tú tengas misericordia, Señor. Toma en tus manos al matrimonio Morales Gaona. Al matrimonio de Isaac Rascón, de André y Javier, de Cristian y Melisa Hernández, de Juan Carlos y Alejandra. Señor, al matrimonio Medina Betancur también, de Antonio Abendaño. Todos estos hermanos que nos han pedido que oremos por ellos, por sus familias, por sus casas. Tú sabes cuántos problemas han habido en este último tiempo. Pero, Señor, en medio de eso, tú nos vas a fortalecer. Tú nos has estado enseñando que el perdón es una manifestación de ti mismo. Y que nos das esta oportunidad para que podamos predicar tu palabra. Predicar el Evangelio a través de lo que nosotros vivimos. Señor, trae esta convicción de verdad. De la maravillosa verdad que hay en tu palabra. La maravillosa verdad que hay, Señor, en lo que vemos en tu escritura. Pedimos, Señor, también por la familia Delgado. Pedimos, Señor, por Imelda Sánchez. Por nuestros hermanos que están trabajando en hospitales. Ahí da regalado. Los doctores, las enfermeras, los camilleros, los que están en administración. Todos ellos pedimos por sus vidas. Pedimos que tú los bendigas, los protejas. Y que ahí, en medio de estos lugares de sufrimiento, tú nos des la oportunidad de predicar el tesoro precioso. Las buenas noticias de salvación para todos aquellos. Que no nos espantemos, Señor, de los que puedan estar muriendo. Pero que sí estemos espantados de que no podemos estar callados de predicar tu palabra. De predicar el evangelio. De que nos conformemos, Señor, a una vida cómoda. Pidiendo solamente para nuestro bendición, para nuestro bienestar. Sino que sepamos que estamos aquí para hacer bendición para otros, Señor. Permítenos serlo. Permítenos. Levántanos, Señor. Levánta nuestras vidas para que seamos como tú. Este sea, Señor, nuestra máxima, no lo más importante. Hay demasiado orgullo. Hay demasiada soberbia. Hay demasiado egoísmo. Estamos demasiado preocupados por nosotros mismos. Nuestra carne nos impulsa a eso. El mundo nos impulsa a eso, Señor. Pero es el tiempo que queremos rogarte que nos ayudes. Para que no importando lo que estemos viviendo aquí en la tierra. Podamos dar testimonio. Dar testimonio que somos tus hijos. Procurando la verdad. La misericordia. Procurando, Señor, vivir como tú viviste aquí en la tierra. Que no seamos solamente oidores olvidadizos. Que no seamos solamente alguien que hable acerca de tus verdades. Sino que seamos, Señor, los que hagamos. Los que vivamos conforme a lo que tú nos has dicho. Que nuestra fe pueda ser mostrada en las obras por las cuales tú nos creaste. Desde antes de la fundación del mundo. Pensaste en nosotros para que fueran realizadas. Pedimos que el día de hoy tú nos des claridad en nuestra mente. Un oído para oír. Un corazón sensible, Señor. Para que vivamos todo lo que tú quieres en nuestras vidas. Señor, te adoramos, te bendecimos. Porque tú eres el único rey, el único Dios, el que vive por siempre. Que nos ha dado libertad de toda esclavitud del pecado. El que nos ha permitido estar aquí y vivir para adorarte. Que ese sea, Señor, el sentido mayor de nuestras vidas. Que sea la guía, tu palabra y para lo que fuimos creados. Darte la gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea nuestro Dios. Dios sea alabado y que la gloria de Dios. Esto significa las virtudes de todo nuestro Dios puedan estar en nosotros para reflejarlo a Él y Él sea reconocido. Pues queremos, hermanos, continuar. La semana pasada vimos un tema que se tituló Limpia tu casa. Limpia tu casa, limpia tu hogar. En el cual hablamos de la importancia de sacar el rencor. De cómo la Biblia nos habla de que es algo feo, algo horrible, pestilente. El rencor, el guardar cosas en contra de alguien. Es algo como si fuera basura en nuestras casas. Obviamente este es un pecado y Dios quiere que saquemos de nuestras vidas todo pecado. Pero es muy importante que esto que está estorbando para que tengamos un hogar que glorifique a Dios. Sea algo que nosotros estemos convencidos de que no podemos vivir en Él. Es como guardar ahí, almacenar basura, almacenar cosas que no sirven y que nos empiezan a estorbar para caminar. Para poder funcionar correctamente, para poder y agarrar. Imagínate tu casa toda ahí con llena de basura acumulada. Todo lo que cocinaste el día anterior y todo lo que pelaste de las verduras y todo. Estuviera ahí en la cocina, en la estufa. Bueno, esa es la pesadilla de cualquier cocinero, cocinera, de cualquier ama de casa. ¿Verdad? Te quieres todo ahí listo para poder funcionar y hacer todo bien. Así es el rencor. El rencor no nos permite funcionar correctamente. El rencor nos estorba para que se manifiesten las bendiciones de Dios, las virtudes, todos los atributos comunicables de Dios a la vida de sus hijos. Él quiere que nosotros lo experimentemos y el rencor lo estorba. Y vimos precisamente que lo que estorba, para que haya esa armonía, ese contentamiento, que no empieza con una participación comunal, un convencimiento de que nosotros solamente nos pongamos de acuerdo y vamos a solventar las cosas. No, no, no. Sino comienza con un asunto personal con Dios. Porque eso es el perdón. El perdón no significa que yo tengo que ir y arreglarme con mi hermano. Eso es después. Eso lo vamos a ver que es el fruto del perdón la próxima ocasión. Hoy vamos a ver algunas cosas, beneficios que Dios nos da. Pero para limpiar nuestro hogar hay que limpiar nuestra vida personalmente, nuestra propia vida primero. Sacar esa basura personal. No nos corresponde que empecemos a tratar de corregir al otro, a la esposa, al esposo, a los hijos, a la mamá. No, 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 eso no es lo primero que Dios nos ha encargado. Lo primero que Dios nos ha encargado es lo personal. Logramos sacar esa basura. Precisamente Dios nos dio esta herramienta, esta escoba, esta pala, este pico para sacar, para extraer lo que de raíz está torcido, está podrido. Y es importante observar que el perdón no solo es una técnica psicológica, una terapia en nuestra mente que logre mejorar la relación intrafamiliar. Por supuesto, ¿verdad? O cualquier otra relación, por supuesto que se requiere el perdón para esto, para que haya ese contentamiento, esa armonía. Pero vamos a ver que Dios tiene frutos prometidos por Él para esto. Y está bien que los encontremos. Cuando nosotros podemos observar el fruto de la obediencia a nuestro Dios, eso es motivante para nuestras vidas. Somos satisfechos a través de la obediencia a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Cuando adoramos a Dios, aunque nuestra intención es reconocerlo a Él, Él que es un Dios tan generoso, siempre nos bendice. Nos da, nos retribuye de esas acciones de obediencia porque es su naturaleza. Es algo hermoso, es algo que nosotros nos debe de hacer entender. Y ver esos frutos nos motiva. Debemos de, como dijimos la ocasión pasada, nuestra principal motivación es exaltarlo a Él, que Él sea reconocido, darle gloria a nuestro Dios. Pero también tenemos que reconocer, porque su palabra nos lo enseña, que hay fruto al respecto que nos debe de impulsar con mayor ahínco, con mayor fuerza a ser obedientes a Dios en relación al perdón. Dios nos enseña que el perdón refleja a Él mismo, eso que hizo con nosotros, su obra hacia nosotros, lo que alcanzó la acción del sufrimiento de Cristo, el derramamiento de Cristo, el derramamiento de Cristo, el derramamiento de su propia sangre, el pago necesario por una deuda impagable, incalculable, que nosotros no podríamos tener, que se ejemplifica en lo que estudiamos respecto a esta Mateo 18 que vimos de el rey que perdona a este siervo. Esto está reflejando esos 1.500 talentos, nada más para que tengamos una pequeña idea de lo que eso significaba históricamente. La deuda de una región que se tenía hacia Roma de un solo año equivalía a 200 talentos, ese peso en plata. Ellos pagaban sus impuestos, por decirlo así, de todo un año implicaban 200 talentos. Bueno, la deuda de este hombre que, por eso le decimos que era incalculable, que era inmensurable, era de 1.500 talentos. O sea, era algo totalmente que no se podía pagar. Nada de lo que nosotros, que está equivaliendo a que nada de lo que nosotros podemos haber hecho respecto de nuestro pecado, ninguna obra, ningún talento puesto en acción, ningún don puesto en acción, nada de lo que nosotros personalmente pudiéramos haber hecho a lo largo de todas nuestras vidas podría haber alcanzado para liquidar la deuda de nuestro pecado delante de Dios. Eso es lo que se está ejemplificando en la historia que estudiamos la semana pasada. Y así es como nosotros fuimos perdonados. Todos aquellos que hemos recibido de parte de Dios el don de la fe, por gracia hemos sido salvos. Esa fe que nos impulsó a Cristo a darnos cuenta del amor de Dios en Cristo es un regalo. Y solamente aquellos que han creído en Cristo, en la obra de Cristo, han recibido. Y entonces, hoy, con la ayuda del Señor, estudiaremos cuál es el fruto del perdón. El fruto de perdonar. Vamos ahí, ¿verdad?, nuevamente a Efesios 4.31, para responder qué pasa en nuestras vidas cuando perdonamos. ¿Qué sucede en la vida de un hijo de Dios cuando toma la decisión de obedecer al Señor a perdonar? ¿Cuál es el fruto del perdón? Dice Efesios 4.31, Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Versículo 32, que es el que nos ha servido de base para continuar nuestro estudio de cómo tener un hogar dulce, un hogar que sea bendecido por Dios, que nos lleve a vivir como Cristo, sigue diciendo el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 5.1 sigue diciendo, Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué palabras tan hermosas de la Escritura. Siempre, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reducir. En ella podemos experimentar algo maravilloso, Dios hablándonos, Dios dirigiéndose a nosotros con conocimiento de Él, con propósito para nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender en todo lo que hemos estado estudiando, que al perdonar, estamos trayendo del cielo a la tierra. Trayendo el cielo a la tierra. Estamos haciendo algo que caracteriza a Dios. Como decía hace un momento, no podemos solamente quedarnos con la idea de que, pues, recibimos algunos beneficios, vamos a arreglarnos, ok, ya voy a estar más tranquilo. No, esto impacta algo sublime, algo espiritual, ya lo habíamos mencionado con anterioridad, pero es importante qué es eso que está impactando, que puede llegar a impactar aquí en la tierra. Estamos trayendo algo en nuestras vidas que es característico de Dios. El Salmo 86, versículo 5, nos lo enseña, nos lo muestra. Salmos 86, 5 dice, Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Hay muchos cristianos que nos hemos equivocado en nuestras vidas, que hemos caído en pecado. Todavía existe esa tendencia. Dios quiere que nosotros vayamos como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto, pero todavía nos equivocamos. Y esto tiene que venir a nuestra mente. Muchas veces la culpa nos engaña, nos somete y decimos, es que yo creo que Dios no me va a perdonar de esto que hice. Es que ya lo he cometido tantas veces, he hecho tantas veces esto. Claro, tenemos que tener cuidado, porque una característica de 1 Juan 3, dice que aquellos que son practicantes del pecado, son hijos del diablo. Entonces hay que ir a la escritura para poder discernir bien entre lo bueno y lo malo. Pero aún como hijos de Dios, eso caracteriza a alguien que está dominado, esclavizado por el pecado, no puede ser llamado hijo de Dios, es llamado hijo del diablo. No ha nacido de nuevo. Pero un hijo de Dios, todavía llegamos a cometer pecado en nuestras vidas. Cualquier tipo de pecado podemos llegar a cometer. Hace unos días escuchamos la noticia terrible de un pastor prominente en Estados Unidos, nuevamente cayó en el suicidio. Y muchos se preguntan, bueno, pero ¿qué pasa? Entonces no era cristiano, ¿verdad? ¿Cómo un cristiano se puede suicidar o no? ¿Cuál es el pecado? Que no puede limpiar la sangre de Cristo. Que no ha podido limpiar la sangre de Cristo. Cuando nosotros no asentamos sobre la escritura, la seguridad de nuestra salvación, por eso comenzamos a tener tantos conflictos en relación con eso. Por eso Efesios 6 nos habla de que la salvación, la doctrina de la salvación es el yelmo de nuestras vidas. Cubre nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque eso da testimonio al Espíritu Santo. Y cuando nosotros confiamos eso, entonces hay un fruto que va saliendo de ahí. Pero tenemos que tener cuidado en nuestro diario vivir de caer en la idea de que tenemos sometidos a la culpa, al deterioro de nuestra mente, un dominio total de nuestra culpabilidad, que es parte de nuestra carne. Porque cuando nosotros dejamos que la culpa de nuestro pecado nos domine, estamos restándole el valor a la obra de Cristo Jesús, porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces aquí tenemos nosotros que aprender, darnos cuenta de todo esto, recordar lo que Dios ha hecho, la obra preciosa y perfecta de Cristo Jesús, en quien tenemos que depositar nuestra confianza total. Y reconocer esto, que el Señor es bueno y perdonador. Porque es la única manera, entender todo esto, entender esta doctrina de salvación, cómo llegó el perdón a nuestras vidas, nos lleva a nosotros a vernos perdonados y poder ejercer el perdón. Damos algo cuando perdonamos, estamos dando algo que recibimos con la misma característica, gracia. Nos convertimos en portadores de esa gracia, llevamos esa misma gracia que recibimos, porque estamos manifestando el perdón que hemos recibido, esa gracia que nos llevó a ese perdón por la obra de Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros ejercemos, lo mencionaba en ocasiones pasadas, esa es la importancia de definir el perdón en su definición bíblica, en el concepto de la Biblia, no en nuestros propios conceptos, no en lo que el mundo nos enseña. Cuando perdonamos verdaderamente, esto es lo que reflejamos. En Miqueas capítulo 7, 18, nos muestra algo maravilloso de esta misma característica de Dios. Cómo es el perdón de Dios y cómo nosotros podemos llegar a expresarlo guiados por el Señor, abastecidos por el Señor. Miqueas 7, 18, dice así, haciendo una pregunta, ¿qué Dios como tú, fíjate en una reflexión que hace el profeta, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No es para todos, porque los que van a recibir el juicio al final de los tiempos, ellos no van a ser perdonados. Es del remanente de su heredad y afirma, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A Dios le agrada perdonar, le agrada ser misericordioso y se deleita, dice, en misericordia. Y recordamos la historia de la semana pasada, que el rey cuando estaba ahí con su siervo, al cual le perdonó toda la deuda, hay una característica que narra ahí, movido a misericordia. Esto es algo hermoso que nos tiene que llevar a nuestras vidas, un entendimiento. Traemos del cielo a la tierra algo que es, ¿quién es Dios? Un Dios misericordioso y que se deleita en misericordia. Pero además nos añade algo, un motivante importante. Nos está diciendo que ese agrado de Dios de perdonar, de ser misericordioso, nos da a nosotros también la puerta de que el perdón trae grande satisfacción en el momento en que decidimos y lo realizamos. Hay deleite, Dios se deleita de ser misericordioso y perdonar. Hay deleite si nosotros obedecemos en eso. Es un beneficio que Dios nos proporciona. Vamos a ver cuáles son partes de esos deleites con más detenimiento. Pero tenemos que tener esa seguridad, tenemos que tener esa motivación. Muchas veces cuando no perdonamos, creemos que hay una injusticia implícita en eso. ¿Por qué yo me tengo que humillar? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Si yo fui el agraviado, no es algo que yo merezca hacer. Pero tenemos que saber que en Dios está la verdadera satisfacción y con Dios podemos lograr esa verdadera satisfacción. Él nos puso sus pisadas para que nosotros podamos seguirlas. Recordamos que la ilustración de Mateo 18, 23, cuando él, después de que Pedro le pregunta, ¿Hasta cuántas veces perdona a mi hermano? ¿Hasta siete? Y Jesús le dice, no, hasta setenta veces siete. Y después le enseña, nos enseña a nosotros con esta ilustración, con esta parábola. Pero es interesante que nosotros nos demos cuenta cómo la ejemplifica a Cristo. Dice Mateo 18, 23, Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea, esta frase, el reino de los cielos, nos está abriendo esa puerta de cómo funcionan las cosas en Dios. Nos está enseñando del perdón, comparándolo con el gobierno de Dios en la vida de los habitantes de ese reino. Eso es lo que caracteriza a un reino. Un reino tiene a alguien que domina, un rey que es el que controla, que su voluntad es ley, un pueblo, un territorio. Entonces, lo que nos está hablando aquí es que esto es lo que caracteriza a este gobierno. Este reino de los cielos. John Piper, en su libro, Lo que Jesús exige del mundo, dice esta frase, nos muestra cuán estrechamente relacionado está el reino al poder del perdón. El perdón verdadero tiene este poder intrínseco de inicio de dar buenas noticias de salvación. Fíjate lo que leímos al principio, Efesos 4, 32, que nos dice que seamos benignos, que seamos misericordiosos y ¿qué tenemos que hacer? Perdonándonos unos a otros. Así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y en esto somos imitadores de Dios como hijos amados. El versículo 5, 1. La continuación de 4, 33, que acabo de leer. Dios nos ama. Y dice Romano 5, 8, ¿cómo se manifiesta ese amor? Que envió a su Hijo Jesucristo, que aunque siendo nosotros pecadores, Él vino a pagar lo que nosotros debíamos. Él vino a pagar por nuestro pecado, siendo nosotros pecadores. La razón para que alguien no ejerza el perdón, no puede ser, es que aquel, mira, es pecador, no se ha arrepentido, no es cristiano, no. Dios no se lleva a entender que cuando nosotros perdonamos, estamos reflejando lo que Cristo hizo al morir y hacer posible ese perdón. Cuando nosotros nos sabemos amados, por eso dice aquí, imitadores de Dios como hijos amados. Cuando nosotros nos sabemos amados y que Dios hizo esa manifestación del amor, su máxima manifestación del amor fue en Cristo Jesús. Y si yo entiendo eso, cuando me sé amado, entonces me voy a convertir en amador. Si yo me sé perdonado, ¿en qué me voy a convertir? En perdonador. Es algo natural, es algo que fluye una gloria, un peso en nuestras vidas, algo tan maravilloso que fluye desde Dios y que se manifiesta aquí en la tierra a través de nosotros. Y como ya lo hemos dicho, el recurso para perdonar está en el perdón de Dios. Deja de observar si tu esposo hizo, hace, vuelve a hacer o ya no hizo. O si ya se arrepintió, si tu esposa ya no es lo que tú piensas que es. Tú deja de pensar, de estar buscando el merecimiento de tu perdón en alguien. No es lo que lleva al perdón. Eso no es perdonar. Es reconocer la gracia de Dios, entender cómo hemos sido perdonados nosotros, lo que nos lleva al verdadero perdón. Y así es como Dios es glorificado a través de lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Mostrando la realidad de lo que Él hizo con nosotros. Lo que Él hizo con nosotros. ¿Qué hicimos tú y yo para merecer el amor de Dios? ¿Qué hicimos tú y yo para alcanzar el perdón de Dios? La respuesta es nada. Romanos 11, 6 nos los dice. ¿Verdad? Si es gracia, si recibimos al por gracia, no puede tener obras. Porque si tiene obras, deja de ser gracia. Son antónimos, son opuestos. Sería una contradicción pensar que algo hace meritoria la gracia. La gracia es no merecido. Es algo que recibimos sin merecerlo. Es algo que hicimos desmerecidamente. Hicimos lo contrario, lo opuesto, para poder merecerlo. Esa es nuestra posición. Nuestra incredulidad a Dios. Eso nos llevó. Y tú puedes decir, no, es que yo siempre he creído en dos. Si realmente hubiéramos creído en Dios, dice Romanos 3, le hubiéramos obedecido. Pero el fruto de nuestras vidas era desobediencia, rebeldía a Dios. No queremos nosotros realmente lo que Dios deseaba por nuestra naturaleza de pecado. Y Dios así nos tomó, así nos amó, así decidió amarnos de la eternidad y hacer todo lo necesario en Cristo para que pudiéramos volver a Él. Esta es la esperanza, este es el mensaje de salvación del Señor. Y es lo que Dios quiere, no tan solo que prediquemos como yo te lo estoy predicando, sino que eso lo llevemos a nuestras vidas. Así glorificamos a Dios, mostrando esa realidad. Estamos proclamando las virtudes divinas y le estamos diciendo a los demás, esto es algo sumamente valioso, esto es algo sumamente valioso. Si nosotros no ejercemos el perdón y tenemos tantos pretextos para no hacerlo, no le estamos dando el valor al perdón que hemos recibido. Esto es interesantísimo, esto es importantísimo que lo hagamos. Muchos de nosotros tenemos tantas razones para no perdonar. Hemos ocultado nuestro rencor en una falsedad de perdón y lo estamos menospreciando. Cuando nosotros perdonamos, exaltamos el poder de la gracia a un nivel maravilloso. Por eso, por eso, hay que perdonar. Hay que decidir, ya no me debes nada. Yo soporto el agravio, yo soporto la deuda, yo soporto el dolor, yo, porque eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Si no, no nos engañemos. Hermanos, en Cristo, amigos que me estás oyendo, no te engañes. Nuestra mente comienza a funcionar para autojustificarnos, dice Romanos 10, y es la carne, así funciona. Por eso ves tantas religiones, por eso ves tantas filosofías, porque el mundo está generando ideas, ideas, y una sobre otra, sobre otra, y una cuando viene la palabra y la desenmascara, le ponen otra encima para que la vuelva a cubrir. Y estamos ahí con una cantidad de religiones, de ideas, de acciones, de activismo, de situaciones que nosotros nos apaciguan, lo que Dios nos está llamando a hacer, a reconocer nuestra condición de pecado. Todos. Es el primer Juan 1, que el que diga que no tiene pecado hace Dios mentiroso. Y la manera clara de darnos cuenta de nuestro pecado es cuando nosotros vamos a su presencia, rendidos a Él. No retando a Dios, no reclamando a Dios. No, ¿por qué, Señor? Y Él, ¿por qué aquello? No, no, rendidos a Dios, lo que hizo Dios con Job. Mira, 42 capítulos del libro de Job, 34, donde Dios les da oportunidad. A ver, suéltense, ¿verdad? Tres amigos de Job, Job mismo, y luego llega otro con algunos otros clichés ahí, tratando de justificar y decir y y pura bla, 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 y leologías sin escuchar a Dios, sin clamar a Dios. Señor, enséñame. Eso es rendirnos a Dios. Tú dirígeme. Tú dime. Tú enséñame. Necesito ser enseñado. Pero si nosotros en nuestra mente estamos, no, yo, yo, sí, no, yo, yo, no, si no, si ya no hubiera perdonado ya me hubiera ido a esta casa. No, si no hubiera perdonado no, no dejaría que mi esposo estuviera aquí y no hubiera dejado que mi hijo estuviera aquí. Puedes tener muchas acciones que estén solamente apaciguando tu conciencia y no haber perdonado. Es grave. Es doloroso. Difícil de aceptar. Solo la gracia de Dios que su Espíritu Santo venga a un corazón contrito y humillado nos da la capacidad. perdonar es alabar a Dios, exaltarle, disfrutar de sus bendiciones. Y sigue diciendo Efesios 5.2 regresamos nuevamente ahí. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nosotros nos preguntamos bueno, ¿por qué vino Cristo a morir a la cruz del Calvario? Lo primero que viene a nuestra mente bueno, para salvarnos, para darnos el beneficio de la salvación, para reconciliarnos con Dios. En fin, tenemos muchas perspectivas, muchas entradas en nosotros. Pero la realidad primaria eso es parte del proceso. Pero la razón es que Él se ha glorificado. que Él se ha alabado, que Él se ha reconocido. Cristo lo dijo, yo vine para obedecer al Padre, para hacer todo lo que Él me pidiera que hiciera. Es el ejemplo que tenemos y esta vida de Cristo manifestó eso y quiere que nosotros, que ya hemos recibido ese amor, caminemos, que nuestra vida domine eso mismo, que sea el objetivo de nuestras vidas y para caminar en ese amor ya nos dijo el Señor lo que tenemos que hacer, perdonar, porque el perdón quita todos los estorbos al verdadero amor y muestra el verdadero amor. A ver cómo estuvo eso, ¿sí? Imagínate tu casa ahí con la basura que mencionaba al principio, si tú eres ahí, acumulas ahí una bolsa y otra bolsa, no vas a poder ni caminar, vas a querer, te vas a interrumpir, no puedes pasar, no puedes hacer hasta que se quita, entonces ya puede haber una libertad para poder vivir y manifestar esa bendición de Dios, esa característica del fruto del Espíritu en nosotros, el Espíritu ya mora en un Hijo de Dios y Dios quiere que ese Espíritu de un fruto se manifieste. Si tú dices que amas, si tú quieres decir yo amo pero no perdonar es totalmente contradictorio porque el rencor nos incapacita a dar bien. La semana pasada hablamos de ese esa historia y ya no pudimos ver con profundidad en Mateo 18 34 hablar acerca de la consecuencia que hay en no perdonar o más bien la razón para no perdonar. Dice 18 34 entonces su señor enojado recordamos rápidamente el rey pide cuentas con un siervo este siervo no le puede pagar absolutamente lo que debía y entonces él movido a misericordia le perdonó la deuda y este siervo perdonado va con su siervo con siervo y le dice me debes 100 denarios comparado estos un denario era como una el salario de un jornal de un día entonces con 100 días si hubiera trabajado horas extras este brother este otro siervo le hubiera podido pagar en 100 días o 200 días era una deuda pagable aparentemente pero que hace este ay no me debes mucho y pum lo lleva a la cárcel y cuando viene el rey y sabe de eso le dice oye a ver ven acá dice yo te perdoné toda esta deuda y tú no pudiste perdonar a tu hermano y entonces dice que ahí en el siglo 34 el señor enojado le entrega a los verdugos que significa un verdugo alguien que implica dolor alguien que estaba implicando esclavitud hasta que pagase todo lo que le debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas cuál es la razón de esta ilustración recuerden la pregunta que hace Pedro hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano y lo que nos está enseñando aquí es que el rencor es algo terrible como ya lo mencionamos es una atadura aquí lo ejemplifica la parábola una esclavitud y lo que nos está diciendo aquí el señor es que no es una característica de alguien que ha sido regenerado de alguien que ha nacido de nuevo que alguien de alguien que ha recibido al Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo lo ha lavado y le ha cambiado su naturaleza aseverar ser perdonado y no perdonar concluye que el perdón de Dios está ausente por el contrario alguien que ha sido perdonado vive asombrado y consciente de que se nos ha condonado una deuda extrema una deuda como dijimos impagable una deuda cuantiosa incomparable a la suma de todos los males que podamos recibir nosotros en nuestras vidas ¿hasta cuántas veces perdonad a mi hermano que peque contra mí? hasta siete Jesús dice no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete y la pregunta que viene a nuestras vidas real de nuestra vida cotidiana y poder decir oye a ver como es humanamente posible porque Cristo le pone un estándar impresionante aquí a Pedro y le pone ahí este nivel de setenta veces siete que quiere decir siempre y de forma perfecta y entonces le dice verdad como es inmediatamente nos preguntamos ¿cómo es posible perdonar a alguien que me ha herido tantas veces que me ha herido otra vez que me ha dicho otra ofensa que me ha hecho esto otra vez que me ha traicionado cómo puedo perdonar eso y más adelante nos vamos a dar cuenta que perdonar no significa participar del pecado de alguien más no nos equivoquemos recordemos que el perdón es algo que yo ejerzo sobre alguien más pero abastecido por Dios yo no tengo nada que hacer con esa persona esa persona no me tiene que venir a pedir perdón para que yo le perdone esa persona no tiene que hacer absolutamente nada para que yo lo perdone ¿por qué? porque quien me está pidiendo perdonar es Dios es algo que tiene que estar muy claro pero esa persona ¿verdad? puede estar en pecado y que significa como ya lo perdoné voy a seguir unido a su pecado no de ninguna manera pero tampoco voy a buscar un rompimiento de una relación cualquiera que sea sea porque yo tengo rencor porque si no me vuelvo igual manera participando ese pecado yo me puedo quedar en una relación donde Dios no quiere que yo esté lo veremos más adelante en otra ocasión ¿verdad? por ejemplo alguien que está en adulterio Dios quiere que una esposa o un esposo se quede ahí compartiendo el hecho matrimonial no la vida nos enseña que no 1 Corintios 6 nos dice que no 1 Corintios 7 nos puede afirmar ahí el Señor porque sería unirnos en un pecado de adulterio de fornicación pero eso no significa que la afectación de esa persona yo no la perdone yo tendré una reconciliación con esa persona posterior el perdón me preparará para eso lo vamos a ver un momento más ¿cómo? pero yo no tengo que entender que eso que el que yo perdone no depende de lo que esa persona o cuántas veces o que me haya hecho ella es de amado es andar en amor y en la forma que Cristo nos amó cuántos pecados fueron perdonados según Colosenses capítulo 2 nos los enseña es todos nuestros pecados de igual manera como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo nosotros tenemos que aprender a ejercer ese perdón por eso di esta explicación para que tengamos cuidado no confundirnos ni llegar al punto de no perdonar ni llegar al punto de pensar que el perdón es algo que no es una cosa es el perdón otra cosa es la reconciliación y eso va a depender mucho de otras circunstancias además el perdón pero si yo no perdono pueden estar las circunstancias para la reconciliación pero no se van a poder dar ahora ya no por el pecado de la injusticia que alguien cometió y de la ofensa y de la herida que me provocó a mí sino por mi pecado de rencor hay que tener mucho cuidado en cómo la Biblia nos hace el planteamiento de las cosas entender primeramente cómo recibimos el perdón nos lleva a perdonar a alguien en esta magnitud el perdón de Dios es infinitamente precioso es asombroso es inmerecido y humillante esas son características del perdón y sólo si el Espíritu Santo habita en nosotros es el dueño de mi vida yo lo involucro en todo lo que soy y habita profundamente en todas las áreas de mi vida Él vive Él está vivado en mí lo contrario apagado Él vive y el Señor se goza en mi obediencia entonces ese Espíritu Santo es lo que me lleva a perdonar es posible perdonar la peor ofensa al estar completamente conscientes de la gracia recibida cuando no estamos conscientes de la gracia recibida nos sentimos dignos de merecimiento yo merezco que yo soy tal persona y siempre andamos dando charolazos por un lado es que tú no sabes quién soy yo soy el pastor de la iglesia yo soy el maestro yo he logrado tal cosa y esperamos un reconocimiento de todos y eso no emana más que de un concepto equivocado de quienes somos nosotros eso no es humildad cuando estamos conscientes de la gracia recibida entonces Dios nos libera de todo yugo de todo lo que oprime porque perdonamos esa cárcel en la que podemos estar del rencor nos liberamos de ella al perdonar y entonces podemos amar los esposos nos es permitido nos es posible al quitar todos sus estorbos de amar como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella un amor sacrificial la humildad es directamente proporcional al entendimiento de la gracia cuando yo entiendo la gracia yo me doy cuenta que ¿qué merezco? quiebra quiebra la altivez quiebra el orgullo quiebra el ego quiebra la soberbia me doy cuenta me doy cuenta de que yo puedo esperar en las promesas de Dios en la gracia venidera que esas promesas traen pero yo no puedo estar dependiendo de quien he hecho de lo que he hecho de lo que hice no hermanos vivimos por la gracia sobrevivimos por la gracia nos mantenemos por la gracia servimos por gracia somos santificados por la gracia de Dios en él solamente de él viene toda buena dádiva y todo don perfecto del padre de las luces en el cual no hay sombra de variación yo no puedo pensar ay es que yo al contrario yo tengo que venir a mi mente cuando entiendo la gracia me doy cuenta ¿qué soy yo? nada sin Dios soy menos que nada ¿qué merezco yo? por mis propios méritos y por mi propia naturaleza de pecado merecía el infierno y solo la gracia de Dios me arrancó de ahí me arrebató de ahí ¿qué puedo yo estar esperando si no esa gracia manifestada en él? y por último vamos a Mateo capítulo 7 versículo 1 no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? o como dirías a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano es una palabra que suena fuerte nos resulta muy ofensivo muchas veces el que alguien nos pueda decir hipócrita pero es la realidad de la sociedad en que vivimos es la realidad de nuestra propia naturaleza nuestro pecado nos lleva siempre a ocultarnos desde Adán lo vemos que hizo Adán cuando peca dice que se paseaba el Espíritu de Dios por ahí y que hizo salió Adán a pedir ayuda no se ocultó y eso es lo que hacemos muchos de nosotros como estás preguntamos bien 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 siempre tratamos de dar una apariencia que nos importa demasiado el concepto de lo que los otros puedan llegar a tener de nuestras vidas la verdad es que vivimos bajando la careta bajando la máscara eso es hipocresía aparentando queremos que los demás piensen algo bueno de nuestras vidas nos reconozcan y lo que nos está enseñando aquí el Señor es algo muy importante porque perdonar nos permite ejercer un juicio justo y correcto de lo que Dios nos pide que juzguemos oye pero al principio dice que no juzguemos para no ser juzgados ah exactamente está diciendo no está diciendo que no ejerzamos un juicio nunca que no ejerzamos un juicio en condiciones que después se explica nos está diciendo el Señor la idea que nos está plasmando aquí es que el juicio condenatorio está prohibido para nosotros ese le fue dado le será dado a Cristo y se sentará en el trono para juzgar a todos aquellos que merezcan el juicio de eterno en el infierno por no reconocerlo a Él como Señor y Salvador porque la condición de aquellos que van a parar en el infierno es exactamente la misma que nosotros somos pecadores pero la diferencia está en la gracia de Dios en que Cristo le plació separarnos Él decidió separarnos de esa condición terrible a la que merecíamos entonces el Señor nos enseña porque nos habla acerca de que hay quienes van a juzgar Romanos 13 nos habla de gente con autoridad pero ese juicio condenatorio es solamente para Cristo lo que nos corresponde nosotros hacer la enseñanza implica un juicio como algo que beneficie a otros es decir un ejercicio de autoridad como la que Dios está teniendo con nosotros como sus hijos a quien Dios le ha dado autoridad debe ejercer un juicio benéfico y servicial no en enojo no en su ira no en su egoísmo no en su propia retribución o venganza no en desquitar no ese es el que nos detiene prohibido el Señor y esto solamente se logra porque aquí habla de quitar la viga verdad de que tú puedes llegar a quitar la viga eso está implicando ese juicio como dije hay quienes un juez tiene que ejercer ese juicio a quien Dios le ha permitido y ese juicio correcto se logra cuando nosotros estamos conscientes de lo que se nos ha quitado de encima nosotros esta es la ilustración la conocemos de hecho muchos la utilizamos de forma equivocada porque muchos la utilizamos para que no nos no nos agrade que alguien más nos diga lo que tenemos que hacer o que alguien nos diga que estamos equivocados y volteamos a ver primero antes de juzgar a alguien quítale quita la viga que hay en el tuyo propio tengamos mucho cuidado con la interpretación bíblica con la interpretación de la escritura Dios nos enseña en el contexto verdad que no debemos ejercer un juicio como nosotros a nuestra propia carnalidad con una medida que no sea la medida de Dios y con una actitud que no sea la de un perdonado cuando nosotros estamos conscientes de lo que fue descargado de nuestras vidas entonces vamos a poder emitir un juicio con estas características lo que nos está enseñando el Señor es que antes de ejercer la autoridad que te ha sido delegada verdad como padre porque Dios te da autoridad como pastor como un líder como un jefe de una oficina como el dueño de una empresa tienes autoridad y tienes que juzgar verdad si como le pagas a un a un empleado pues que juzgas como le das un ascenso a un empleado porque juzgas su desempeño como despides a un desempleado porque juzgas su desempeño como juzgamos a alguien que requiere una disciplina en la iglesia porque juzgamos su desempeño la vida nos habla exactamente de eso pero aquí lo que nos está enseñando el Señor es que implícitamente en la misma es esta instrucción tenemos que ejercer esa autoridad delegada como dice igualmente Gálatas 6 1 recordando que nosotros también hemos sido perdonados te das cuenta que es la misma imagen del rey con el siervo era una grande deuda y comparado con una pequeña deuda aquí igual es una grande viga en el ojo que es quitada por Dios y que te permitirá quitar la paja que hay en el ojo de tu hermano una grande viga con una pequeña paja la misma ilustración Dios nos está llevando a eso cuando nosotros nos sabemos perdonados vamos a poder juzgar con juicio justo no vas a poder ejercer no le hemos podido ejercer la autoridad de la forma correcta como Dios ha sido con nosotros de igual manera nosotros como autoridad como cabezas de nuestro matrimonio como cabezas como líderes esposo y esposa sobre nuestros hijos hasta que nosotros nos sepamos perdonados lo que decía Gálatas 6 1 que tenemos que hacer con aquel que cayó en un pecado que aquel que es débil los fuertes los maduros restaurarle tenemos que juzgar no tenemos que hacernos de ay no tú no hiciste nada verdad y una mala interpretación de la gracia le llamamos la hipergracia algo que distorsiona la gracia en sí mismo ay no no pasa nada no importa lo que hiciste tú ven al Señor y no claro que Dios no tenemos que enseñar el pecado y tenemos que darnos cuenta cada uno de nosotros de nuestro pecado delante de Dios y ser puntuales con el pecado cuando el Señor nos dice si confiesas tus pecados no si confiesas que te sientes mal no solo si te sientes generalmente mal de tu de tu condición de pecado entonces algo está mal es que yo siento que le falle a Dios y etcétera no 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 dice tus pecados hay que ser puntuales con eso de la misma manera verdad ahí puedes señalar puedes ayudar a alguien por eso pero siempre y cuando que tú estés y la forma correcta de hacerlo es cuando tú te sabes que has sido perdonado cuando sabes que esa grande viga que tú no podías quitar por tus propias fuerzas de tu propio ojo ha sido quitada y cuando entiendes eso entonces vas a poder ayudar a alguien más y quitarle esa viga de sus ojos esto es lo que nos lleva un entendimiento una verdadera humildad que nos permite compartir y bendecir a otros el llamado de Dios a nosotros a vivir conforme a sus conceptos a sus preceptos perdonemos porque tenemos un Dios perdonador perdonemos porque traemos a la tierra la bendición para otros de lo que Dios hace con nuestras vidas y eso nos los lleva a otros a ver a Dios a buscar y a entender en la gracia de Dios sea manifestada en sus vidas perdonemos para que la autoridad que Dios nos ha brindado que nos ha puesto en nuestras vidas ejercer podamos hacerlo con un juicio justo con algo que bendiga a los demás y que refleje quien es nuestro Dios Padre en el nombre de Jesús te agradecemos